No, no, no nos va a llevar a la casa, no, me he aburrido, en serio, no. No, 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 no. No, 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 no no vaya cerca, el no te hará salir por la ventana porque no va a arrancar santa avisando que va a arrancar en la primera estancia ahi para tener un guayero muy bien y No se te escapa nada Quiero que por cuidar ya no me pase para acá No me voy a regañar porque pongo el codo aquí No, no, no ¿Y ahora no te vas a comprar? ¿Puedo comprar? ¿Ayer? Ah, sí, no puede ser así, no puede ser ahí acá. Espera, ¿por qué? ¡Sí! ¡Ay, sí! Se prendió hasta ahora y nos estáis. ¡Ay, sí! ¿Puedo querer pasar por ahí a por allá de ese tiempo? ¿Cómo se va a bajar? Lo voy a sacar a la cabeza cuando pasa por ahí. ¡Ay, ahora sí! ¡Ay, ahora sí! ¡Ay, ahora sí! ¡Ay, sí! ¡Esto sí! ¡Ay, ahora sí! ¿Qué quiere ir? ¡Vamos a entrar, yo voy a ir rápido! ¡Vamos a entrar! ¡Ahora sí! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Sí, sí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hoy sí vamos para donde empezó. Hoy sí vamos para el de empezó. Gracias. Y si le damos de nuevo.